Avanza en los trabajos de consolidación y restauración de la muralla medieval de Soria y ya conocemos algunos resultados preliminares de la intervención arqueológica. Se ha excavado una superficie de 1.700 metros cuadrados. Los primeros hallazgos ponen de relieve el potencial arqueológico del yacimiento del castillo. Es el caso de las salidas de agua que fueron construidas al mismo tiempo que las propias murallas. Son las salidas de las calles del interior de la ciudad, lo que quiere decir que cuando construyen la muralla están al mismo tiempo planificando el urbanismo interior de la ciudad. Esto es muy raro en la Edad Media. Ocurre en algunas ciudades islámicas, ocurre en Roma, evidentemente los romanos sí tenían ese nivel de planificación, es la primera vez que se documenta en una repoblación cristiana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Enseguida les damos todos los detalles, pero antes adelantamos otros titulares que nos deja este lunes 12 de diciembre. La Junta de Castilla y León y la Diputación de Soria coordinan competencias en materia de vialidad invernal. Así lo han puesto de manifiesto hoy con la rúbrica de un convenio de colaboración por valor de 240.000 euros durante cuatro años. El objetivo es mejorar la eficiencia en la limpieza invernal de las carreteras. Falta casi un mes para el día más mágico, pero los Reyes Magos de Oriente ya han visitado Soria. El sábado en Oncala participaron en el Belén viviente y adoraron al niño Jesús. Miles de personas acudieron a este pueblo de tierras altas que recuperó por unas horas algunos oficios perdidos, además de celebrar su tradicional feria de acebo y adornos navideños. En deportes, el Numancia consigue una importante victoria en casa frente a la Unión Deportiva Logroñés en un partido muy igualado. Victoria por la mínima con gol de Bonaldo que deja al Numancia en octava posición. Todo tras una semana en la que han tenido que disputar tres partidos sin apenas descanso por exigencias del calendario. Y en cuanto al tiempo para mañana martes, continúan las lluvias en buena parte de la provincia en la capital. Cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 14 grados de máxima y los de minas. Atención además al fuerte viento. 24.000 euros es la cantidad que han robado en una sucursal de caja rural de Soria en la capital. Ocurría el pasado viernes. ¿Qué más sabemos, Arantxa López? La Policía Nacional de Soria ha recibido una denuncia por la sustracción de unos 24.000 euros en una de las sucursales de la caja rural de Soria, situada aquí en la avenida de Valladolid. Según informa hoy la subdelegación del gobierno en Soria, los hechos tuvieron el lugar el pasado viernes y se hizo mediante la técnica del descuido. Es decir, varias personas que actuaban de forma conjunta y coordinada entretuvieron a los empleados mientras otro de los miembros del grupo de delincuentes sustraía el dinero y lo metería después en una caja fuerte. Los hechos tuvieron el lugar en torno a las nueve y media de la mañana y los empleados enseguida llamaron al cuerpo de policía, los cuales se personaron enseguida en el lugar. Las investigaciones policiales continúan abiertas. Soria es la provincia de Castilla y León más beneficiada de las ayudas a mercados rurales sostenibles, con casi dos millones de euros dentro de los 14 proyectos aprobados por el gobierno para impulsar la competitividad del sector comercial en la comunidad. Estas líneas de ayudas logran dos objetivos. Por una parte, apoyan la recuperación del sector comercial, compuesto especialmente por pymes y autónomos, y potencian su transformación digital y sostenible. Y por otra, refuerzan el tejido comercial en las pequeñas y medianas poblaciones y en las zonas turísticas. Me parece un elemento clave para asentar población. El mercado artesanal de Soria cierra esta edición con sensaciones muy positivas. Los visitantes han aumentado significativamente y el número de puestos se ha duplicado respecto al año pasado. Ferias de artesanía como esta suponen un buen incentivo económico para un sector que tampoco se ha librado de la inflación. Es complicado, hay que estar, yo creo que hay que estar en unos puntos determinados, la gente también tiene que colaborar, también tiene pues que valorar mucho lo que es el trabajo artesanal, que es mucho. Hombre, se nota, sí que se nota, se nota en todas las ramas, porque bueno, pues oye, si no mejora la cosa, esperemos que sí, que sea pronto, pero todos lo notamos. A partir del año que viene, los locales comerciales que estén sin uso podrán convertirse en viviendas, algo que desde el sector de la construcción pedían desde hace tiempo. La Junta modificará la ley de urbanismo para permitirlo y revitalizar así los cascos urbanos. Esta medida ya se aplicaba en capitales como Valladolid. Lo que era un local a pie de calle, hoy se transforma en vivienda. Si ahora mismo lo que realmente tira en el mercado es el uso residencial, se trata de dotar de viviendas al mercado. En Valladolid, el Plan General de Ordenación Urbana lo permite desde verano de 2020 y a partir del año que viene se podrá hacer a nivel regional. Tienen que ser locales que estén en planta baja, salida directa a la calle, tienen que tener una altura libre mínima, en principio de unos 2,50 y luego no pueden ser pues entre suelos, es decir, que sean viviendas bajas porque tampoco cumplen criterio de ventanas mínimas. Son algunos de los requisitos, también que hayan pasado ocho años de suburbanización. Aquí vamos a dos alturas, esta sería la cocina, esta es la escalera. Nos pueden transformar 200 locales en viviendas porque a lo mejor excede ese número de viviendas que prevé el Plan General para la zona, pero eso es muy difícil de llegar a esa limitación. Este cambio en la ley de urbanismo se aplicará igualmente a las entreplantas. Si es una oficina que ha estado en entreplanta, pues ya tienes la fachada hecha, tienes la climatización, tienes incluso a lo mejor algún baño hecho y eso puede ahorrar bastante el coste final de la transformación. La Junta de Castilla y León y la Diputación de Soria firmaban esta mañana un convenio para coordinar sus competencias en materia de vialidad invernal. En total serán 240.000 euros en cuatro anualidades. El Gobierno Autonómico cede dos máquinas quitanieves y la Diputación Provincial deberá mantener limpios puntos como los accesos a la Laguna Negra, además de varias carreteras de la red autonómica. De momento en Soria se han esparcido ya 34.000 kilos de sal y las máquinas han recorrido casi 1.300 kilómetros por las carreteras provinciales. En concreto, como ya saben ustedes, el tramo de la Soria 830 de Vinuesa al límite con la comunidad de La Rioja, el tramo entre la carretera Soria 615 y San Pedro Manrique y también todos los accesos a los aparcamientos a la Laguna Negra. En la Junta de Castilla y León se compromete también a intervenir en las carreteras de acceso a Lumías, a Arenillas, a la Riva de Escalote, a Arrello, al Panseque, a Barca, a Ciadueña, a Belamazán, a Rebollo de Duero y a Fuente Tobal. Por cierto, que tras esa firma la consejera de Movilidad ha reconocido la peligrosidad del cruce entre la CL116 y la SO100 en Berlanga de Duero. Ha dicho que se estudiará cómo mejorar la seguridad en este punto de la red soriana de carreteras. Plantaremos un estudio para analizar las distintas posibilidades que se pueden ejecutar en ese cruce para mejorar la vía vial y, por supuesto, ahí lo que sí que hago es recoger el guate que nos lanzó desde el propio Gobierno, el subdelegado de Gobierno, para que nos apoye económicamente a ejecutar aquella solución que veamos entre todos los técnicos como la más adecuada para ese cruce. Lo veían a comienzo del informativo, el Castillo de Soria es un yacimiento con gran potencial. Lo aseguran los responsables del Plan Director de Intervención Arqueológica que han conseguido encontrar estructuras que arrojan luz sobre el origen de la ciudad de Soria. Avanzan los trabajos de consolidación y restauración de la muralla medieval de Soria, pero ya conocemos algunos resultados preliminares de la intervención arqueológica. Las murallas ya se hacen construyendo sus salidas de agua. Eso significa que el urbanismo de la ciudad se planificó al mismo tiempo, algo común en las ciudades islámicas y en Roma, pero muy raro en la Edad Media, y es la primera vez que se documenta en una repoblación cristiana. Hay una estructura urbana definida en el mismo momento en el que se construye la muralla. Una aljama, es decir, un barrio judío, no una jodería, sino una aljama, o si por el contrario fuera una puebla medieval cristiana. Eso no lo sabemos todavía. Porque son muchas las preguntas que surgen a medida que avanza la excavación en una superficie de 1.700 metros cuadrados. Es desde luego un yacimiento muy prometedor, por lo que significa en sí mismo, históricamente, la ciudad de Soria, su origen. Un yacimiento vivo, pero con gran dificultad de interpretar. Las sucesivas reocupaciones, fundamentalmente bajo medievales, lo que conllevan también es el arrasamiento, el profundo arrasamiento de las fases previas. Por eso, la complejidad de interpretar las fases más antiguas. Queda mucho trabajo por delante para despejar incógnitas del pasado de Soria. El Burgo de Osma, ciudad de Osma, sobrepasará holgadamente los 5.000 habitantes en el cierre de este año 2022. Por tanto, el próximo 2023, tras las elecciones locales, su ayuntamiento recuperará los 13 concejales. Además, recibirá una importante cifra de los tributos del Estado y podrá optar a programas de empleo de la Junta. El fin de semana, en Villar del Río, se inauguraba una escultura tallada en un antiguo nogal que sirve de homenaje al cineasta García Berlanga. El municipio guarda una estrecha relación con la familia del director porque él se inspiró, en parte, en este municipio para crear el escenario de su icónica película, Bienvenido Mr. Marshall. Sara Martín. La comarca de Tierras Altas está vinculada a la figura del famoso cineasta Luis García Berlanga. Y es que su mujer era natural de esta zona de la provincia de Soria. En parte, por ello, la historia de su icónica película, Bienvenido Mr. Marshall, discurre en un pueblo llamado Villar del Río. Ahora, los vecinos de este municipio han decidido transformar un antiguo nogal que llevaba cientos de años viendo pasar la vida del pueblo en una escultura homenaje a Berlanga, que representa a un viajero con una maleta y que ha sido obra del artista local Paz Santos. La espera. Ese es el título con el que se ha bautizado esta escultura creada en Villar del Río para aprovechar un nogal centenario que se vieron obligados a retirar por su mal estado. El nogal ha estado con nosotros casi 200 años, ¿no? Entonces nos daba cierta tristeza, cierta pena el que un nogal que nos ha estado acompañando 200 años, el meterlo en la lumbre, en una palabra, ¿no? Y de ahí ya surgió la idea y ya lo unimos con Berlanga que, como sabéis, pues tenemos muy buena relación. La artista Paz Santos asegura que hay un homenaje a la película de Berlanga, pero sobre todo un homenaje al pueblo y a sus vecinos. Algo tiene que ver con Bienvenido Mr. Marshall, lo que sí tiene que ver con el pueblo es que el nogal es suyo, representa como se puede ver un personaje con una maleta y yo me planteaba que está yéndose, viniendo o... no, está esperando. Un viajero que ha llegado para quedarse y ser testigo del paso del tiempo, como ya hizo el viejo nogal del que salió. Un pasaporte turístico. Es la iniciativa que han creado los 42 municipios de Castilla y León que integran la red de conjuntos históricos, cuatro de ellos en nuestra provincia. Es un documento físico para sellar al visitar estas localidades y también darlas a conocer. En 2016 surge la red de conjuntos históricos de Castilla y León en Medina de Río Seco. Ahora, en 2022, los municipios que forman parte de ella han aumentado. En Castilla y León lo que hay son unas 42 municipios que están declarados Conjunto Histórico Artístico y lo que hemos hecho es intentar un recorrido por esos sitios para que la gente los conozca a través del pasaporte. Esta nueva iniciativa sirve para mostrar los encantos del medio rural. Para difundir un poco el patrimonio, la cultura, el paisaje, la gastronomía y también los alojamientos rurales en el medio rural. Solo hace falta un pasaporte como este. Los turistas pueden pasar por los 42 pueblos que conformamos ahora mismo la red de conjuntos históricos y necesitamos seis sellos de cada uno de los pueblos por los que pase. Seis sellos para optar a una noche de hotel maravillosa, con desayuno incluido, o sea que es un buen premio. Ya ha tenido una buena acogida por parte de los turistas. Me parece una iniciativa muy interesante y una bonita manera de conocer todos los pueblos o por lo menos algunos de los pueblos de Castilla y León. 42 municipios que esperan ya en Castilla y León dispuestos a mostrar sus encantos. Vamos ya con toda la actualidad deportiva. El Numancia se aleja de la zona de descenso. Conseguía ganar ante su afición este fin de semana imponiéndose por la mínima al Logroñés. El gol de Bonaldo en el minuto 66 le servía a los rojillos para sumar tres importantes puntos. Los rojillos salían al campo con ganas, pero la primera parte se convertía en un partido enmarañado con pocas ocasiones y muy igualado. Las ocasiones de mayor peligro llegaban en la segunda mitad. Tras un fuerte disparo de Balín en el minuto 66, Mancebo conseguía centrar un balón al área que remataba a Bonaldo para hacer el que sería el único tanto del partido. Los rojillos apretaban y en el 79 Rubén Mesa estrellaba el balón en el palo. En los últimos minutos del partido el guardameta Allesa se convertía en el protagonista tras parar una clarísima ocasión del Logroñés que apretó hasta el final y pudo darle la vuelta al partido. Un partido muy igualado que el equipo con mucha acumulación por detrás del balón no es fácil. Entonces tienes que estar muy preciso y ahí nos ha faltado precisión. El técnico rojillo asegura que este resultado quita algo de ansiedad al equipo tras conseguir puntuar en casa. Te quitas un poco ese síndrome de los pajaritos, de no gano aquí, de no gano aquí. Y quieras que no, dos victorias seguidas te dan ese plus de tranquilidad para ir fuera o jugar en casa con esa pizca más de tranquilidad, de ver un poco más lejos el descenso. El Numancia se pone octavo con 23 puntos. Su próximo rival, el Cornellá, el domingo 18. El Río de Orozoria vencía a Manacor a domicilio para culminar una espectacular primera vuelta que deja a los de Alberto Toribio en segunda posición. Lo que parecía que podía asegurar un cruce asequible en la primera ronda de Copa del Rey se ha convertido en un caramelo envenenado. Los Celestes se enfrentarán a Unicaj Almería, uno de los favoritos al título, antes de iniciar la temporada. Por su parte, el balonmano Soria suma su novena victoria consecutiva tras pasar por encima del balonmano Leganés. Los amarillos vencían por 24 a 36 en una cancha a priori exigente. Los de Jordi Lluelles siguen mostrando una imagen imponente que por el momento no les sirve para saltar el segundo puesto de la clasificación que daría acceso al playoff de ascenso. Dependemos de nosotros. Más que mirar a otros marcadores, prefiero centrarnos en nuestro trabajo y en nuestra competición que estar dependiendo o pidiendo favores o no sé cómo decirlo. Entonces, prefiero no especular o no poner atención a lo entorno, sino, oye, dependemos de nosotros. Y una imagen más que nos deja el fin de semana en lo deportivo. El Sporting Santo Domingo recibía una auténtica lluvia de peluches al término de su partido en el que, por cierto, se imponían al Gijón. La iniciativa del club fue todo un éxito y los espectadores tiraban a la cancha cientos y cientos de peluches que ahora serán donados a Cáritas Diocesana de Osma Soria para ayudar a muchos niños y niñas a tener un regalo estas Navidades. Tú pones toda tu ilusión en tu futuro y en Caja Rural nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a alcanzarlo con éxito. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyendo tu futuro seremos imbatibles. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes intentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Ahora han notado que es un día muy ventoso. La provincia de Soria se mantiene en aviso amarillo hasta las 10 de esta noche por fuertes rachas. La situación se va a mantener en las nueve provincias de Castilla y León, especialmente en puntos de alta montaña. Irene Rodríguez. Todas las provincias de Castilla y León se mantienen en alerta por fuertes rachas de viento que van a oscilar entre los 70 y los 80 kilómetros por hora hasta las 6 de la tarde. Hasta las 10 de la noche se van a mantener esas alertas en el sistema ibérico de Burgos y en toda la provincia de Soria porque aquí esos vientos también van a oscilar entre los 70 y los 80 kilómetros por hora, no solamente en el sistema ibérico, también en el central y en la meseta. Mañana martes continúan las lluvias en buena parte de la provincia. En la zona este cielos cubiertos, riesgo por tormenta y valores que oscilarían entre los 12 grados de máxima y los 7 de mínima. En tierras altas cielos nubosos acompañados de precipitaciones y temperaturas que rondarían los 11 grados de máxima y los 5 de mínima en puntos como San Pedro Manrique. En la zona norte y en Pinares cielos cubiertos, más precipitaciones y temperaturas que oscilarían entre los 10 grados de máxima y los 6 de mínima en puntos como Cobaleda. En cuanto a la ribera del Duro Soriana ascienden ligeramente los valores máximos pudiendo llegar a los 13 grados. Las mínimas estarán en torno a los 9 en puntos como San Esteban de Gormaz. Y según bajamos al sur de la provincia tendremos algo más de nubosidad, un riesgo por precipitaciones y temperaturas que no superarían los 14 grados de máxima y 8 de mínima. Y en la capital mañana martes cielos cubiertos durante toda la jornada acompañados además por precipitaciones. Y en cuanto a la previsión para los próximos días se espera un descenso de las temperaturas con mínimas que podrían llegar a los 2 grados en días como el viernes. Los cielos se mantendrían cubiertos al menos hasta el domingo y las lluvias nos acompañarán durante toda la semana. No habíamos venido nunca, a pesar de estar también en tierras altas, no habíamos venido nunca y nos está encantando. Es un pueblo muy bonito y se involucra mucho en hacer todo lo que hacen. Yo vengo de Reus y me llamo Isaac y este pesebre viviente me está gustando mucho. Lo que le encanta al niño, ¿sabes? Bajar los reyes. Enseñarle a los niños pequeños lo que era antes, los pueblos. Ya lo ven, el Belén viviente de Oncala atraía este sábado a pequeños y mayores. Miles de visitantes se acercaron hasta este pueblo de tierras altas que ponía así el broche a su feria de la cebolla y el adorno navideño. El escribano, la escuela o el trasnocho propio de un pueblo trashumante, esas reuniones que tenían las mujeres de los pastores. Para hablar un poco, para tomar un café o estar un rato juntas, por lo menos teníamos una distracción. Una veintena de oficios perdidos revivieron por unas horas en el Belén viviente de Oncala. Las pastoras y los pastores, lo que había aquí entonces, que era lo que más había. Yo he estado en la escuela en Oncala. Pasear por las calles, ver al zapatero. Oficios que nosotros hemos vivido y que ahora mismo no existen. Es un poco lo que queremos transmitir. Hoy no me toca ser alcalde, sino que me toca ser el panadero del pueblo. Un Belén en el que se implican todos los vecinos y vecinas que después de recrear su oficio acuden a adorar al niño Jesús. Para todos es un orgullo, sobre todo después de tanto esfuerzo, tanto trabajo que se ha venido realizando durante este tiempo, pues al final ver el resultado es una alegría. Era el colofón a la decimotercera feria del acebo y el adorno navideño, organizada por el Ayuntamiento de Oncala y la Mancomunidad de Tierras Altas. Las rutas guiadas al acebal, conocer el acebal de cerca y de las manos de expertos, y poder hacer el propio centro de acebo o comprarlo en la feria. La antesala de los días mágicos que están por llegar. Pues así con estas bonitas imágenes del Belén viviente de Oncala, nos despedimos por ahora, pero pueden seguir informados en nuestra página web y también en eldiasoria.es. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.